Cuelgo estas fotografías más que nada porque hoy me las hice y me di cuenta de que a veces la cámara de vídeo no capta la regeneración que se efectúa al hacer masajes faciales. Tengo que agradecer muchísimos vídeos que hay colgados en la red, ya que estoy utilizando manteca de carité. ¿Por qué os cuelgo parte del vídeo donde se me ve el escote? Puesto que yo las manchas que tenía atrasadas del sol y que me estaban costando muchísimo, estoy combatiendo las con manteca de carité. Igualmente os voy a dejar aquí el enlace a un vídeo y abajo de la descripción donde yo realizo los masajes. Los labios estos días los tengo fatal, con lo cual la manteca de carité me ha ido fenomenal para primero que me ayude a cicatrizar el resultado de un herpes labial que tenía y noto que la piel es muchísimo más luminosa, trabajándola con masajes durante la noche pero también me la pongo durante el día combinada con aceite de rosa mosqueta. A mi edad con mi piel mixta tirando a seca a mí me está dando un resultado genial. Por eso quería colgaros las fotografías y no hacer vídeos puesto que las fotos siempre son más reales que el vídeo, los vídeos entre las sombras y demás pues yo aquí puedo hacer la comparativa de la realidad de que siendo constante os garantizo que viva la manteca de carité.